Orando con la Palabra Te damos gracias Señor por este momento que nos regalas. Pido que bendigas a todas las personas que están participando de este espacio en cualquier lugar a donde esta Palabra llegue. En cualquier lugar a donde las personas están atentas, iniciando este día, abriendo su corazón a ti. Te pido por sus necesidades, por sus dificultades, por los miedos que tienen, por las enfermedades que tienen que enfrentar. A ti nos acogemos Señor. Padre Santo, en nombre de tu Dios amado Jesucristo, ayúdanos. El Evangelio de hoy dice que Jesús bajó del monte. Ya hoy comprendemos que es el final del Sermón de la Montaña y ahora vamos a iniciar los milagros de Jesús. Son diez milagros inscritos en este texto del capítulo 8 o más bien desde este bloque, capítulo 8 al capítulo 9. Más bien al capítulo 10, versículo 1. Son diez milagros y hoy comenzamos con el primero. Es decir, ya Jesús pronunció 22 discursos en ese capítulo 5 al 8. Ahora son diez milagros y dice que el primer milagro es que se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. En el primer momento parece algo tan fácil. Sin embargo, tú que me estás escuchando puedes buscar en la Biblia Levíticos 13, 45 y vas a encontrar que el leproso era una persona que estaba condenada a vivir una muerte existiendo, una muerte en vida, porque el leproso, por su enfermedad, que las carnes, la carne, la piel, la sellagaba y tenía un olor horrible, todo el mundo lo despreciaba porque olía a muerte. Así que lo que tocaba el leproso, aparte que contagiaba, volvía impuro el lugar, los lugares y también los objetos. Ahora, este leproso para llegar donde Jesús tuvo que superar precisamente la multitud de personas que lo despreciaba y lo rechazaba para llegar hasta donde está Jesús. Por eso el milagro no se ve fácil. Jesús también lo ha podido rechazar. Sin embargo, Él se arriesga porque encuentra al fin una persona que no lo desprecia con su mirada, sino que lo acoge. Aquí no trae, San Mateo no trae la palabra que sí trae Marcos 1, 40, donde dice, Jesús sintió compasión. Cuando uno siente compasión, es Dios que actúa a través de uno. Dios quiere manifestarse a través de nosotros y cuando nosotros sentimos compasión y actuamos bendiciendo, haciendo una oración, diciendo una palabra de consuelo, esa palabra tiene mucho poder. Tú que me estás escuchando en esta mañana, el Señor se está dirigiendo a ti, de manera especial, no por casualidad estás escuchando esta palabra. Porque tú puedes ser ese leproso que se acerca al Señor, pues que estés experimentando una enfermedad. Y seguro los médicos te dijeron que ya no hay nada que hacer. Pero cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la esperanza, porque la muerte no determina nuestra existencia. Nuestro Señor Jesucristo resucitó para decirnos, la muerte ni la enfermedad tienen la última palabra, porque existe la eternidad, existe el encuentro con Dios, que es algo más grande que esta vida terrena. Sin embargo, nosotros sentimos miedo. Pero no tengamos miedo de acercarnos al Señor, porque el Señor le dijo al leproso, si quiero, queda limpio. Esa misma palabra te manda decir el Señor hoy a ti. Si quiero sanarte. No vayas donde un brujo. No, no lo busques, por favor. No vayas donde alguien que te vaya a leer la mano. No, eso está condenado por la Biblia, en Deuteronomio 18, 11. Entrégate a Dios. Dile, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Mira lo que hizo el leproso. El leproso salió de donde estaba, condenado. Levíticos 13, 45. Donde estaba confinado. Salió de allá a enfrentar al mundo que lo despreciaba para encontrarse con Jesús. Y hoy esta palabra llega a ti para que, recibiéndola en tu corazón, tú experimentes esa fuerza y te levantes de esa postración en la que te encuentras. Es el Señor que viene a ti y te dice, si quiero, si quiero curarte, si quiero sanarte, si quiero que estés bien, levántate de esa postración. Levántate. Toma las medicinas que tienes que tomar con fe, con esperanza, con confianza. Ve al médico. Escucha la palabra. Escucha mi palabra. Ve a la Eucaristía. Ve el jueves a adorarme en la hora santa. Reza el rosario. No te entregues negativamente al destino. Entrégate a mi presencia. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Amén. Amén. Amén.